...su capitán, insistimos, la gran sorpresa hoy en el equipo de Enrique Mesa. No había tiempo para Josgar para salir, estaban todos prácticamente defendiendo. Disparo va cruzado, Josgar Gutiérrez llega con bastante tiempo. Es Tito Villa contra Topo Valenzuela, a ver si puede girar, sigue Tito Villa con ese carisma, con esa potencia física que tiene. Mete el balonoso por encima del arco. Cuando no es el Rolfi es Sánchez, ve usted la barrida que hace Vicente. Mentaliza a todos, mandándole la puente de que hay que defender. Rogelio mete el centro, Guillermo Ochoa anticipa el primer poste y después salta y busca con el Tito Villa. Descarga bien para Torrado, la pedía Chuleta, atención con esta, Chaco Jiménez, ¡Chaco! ¡Ahí está Ochoa! La armó bien el Cruz Azul, la armó bien la magia de César Melín. Sí, y ¿sabes qué? Los últimos minutos de Cruz Azul han sido sus mejores en este primer tiempo. Lo sabe Enrique Mesa, y bueno, está esperando que pase algo antes de que termine. Allá va el centro Cervantes, llegaba, atención con esta, ¡Chuleta! Hay el bandera alemán. Pues ante la presión del Rolfi Montenegro ya no pudo hilar la jugada. Sigue Chaco, qué buen esfuerzo, sigue Chaco, se mete al área, mete el centro, plafito del fondo, Guillermo Ochoa, pero la máquina es otra. El Cato Domínguez, todo suyo, el rebote, Chaco Jiménez, ¡de primera! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Cruz Azul! ¡Gol del Chaco Jiménez! Agarra como viene a provecho Ochoa, explota el azul. ¡Quieren que la malaria se vaya de una vez por todas! ¡Están, señor Marina, menos de 40 minutos de acabar con esta historia maldita! Sí la toca Ochoa, ¿eh? Ahora es un gran disparo el de Cristian Jiménez. Indudablemente el mejor futbolista de Cruz Azul esta tarde. Llega a rozar la pelota Guillermo Ochoa, se tira bien y el Chaco, exultante, sale auténticamente. La dejó en corto y llega Aquino, atención, Aquino quiere el segundo y se acaba todo. La tiene Tito Villa, sigue Aquino, la tiene Tito Villa, ¡aquino! El rebote le queda al Chuleta. No se la dio Tito Villa y se acababa la fiesta, ya va el centro buscando a Tito, la pelota queda en el área, ¡Tito! ¡Espectacular el topo Valenzuela mandando a tiro de Sina! Le va ganando minutos al encuentro el conjunto cementero, le quedan 20 por delante y lo está ganando 1 a 0. Jugando contra la historia. Toca Fausto Pinto, marca el pase por la banda, Alejandro Vela insiste con el Tito Villa, le van a caer dos, la retiene de milagro. Otra vez Alejandro, tiene el espacio para Chaco, perseguía, Márquez, ya regresa un fundido Vicente Sánchez a ese sector. Layún contra Aquino, atrás Alejandro Vela, en el área, Tito Villa y Chuleta, el centro es violento, no hay rebote por parte de Guillermo Choa, que es que el marco atorrado la amonestaron. Qué buena pared, le armaron al Tito Villa ahí con el Chaco Jiménez, quedó de frente. Extraordinario, muy bien.